Los titulares hablan de perdió el juicio ante Lucas Benvenuto. En realidad, Jay Mamón lo que está intentando es hacer un juicio y la justicia en una primera instancia no le dio cabida. La idea del juicio es ir por calumnias e injurias contra Lucas Benvenuto porque dice tener todas las pruebas de que su relación con Lucas Benvenuto no fue a los 14 años de este chico sino a los 16 y con el consentimiento absoluto delante de mucha gente de Lucas Benvenuto. Y dice tener todas las pruebas en la mano. Ante la negativa de la justicia de abrir el juicio decidieron con su nuevo abogado recordemos que él tenía otro abogado y ha ido por abogados nuevos decidieron ir a Casación. Casación también le denegó la posibilidad de realizar este juicio. Aparentemente hay una serie de pruebas que están faltando. Le pide Casación que vaya a la Suprema Corte y con sus abogados han tomado la decisión de no ir a la Suprema Corte pero sí volver a intentar hacer este juicio porque Jay Mamón va por todo ante la justicia. Absolutamente por todo. Y dice que quiere que se sepa la verdad con el tema Lucas Benvenuto. Vamos a ver cómo sigue esto porque Jay Mamón ya aseguró no va a bajar los brazos y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.